En nuestro ejercicio, como el término que tiene x al cuadrado tiene signo negativo, entonces todo lo que está del lado izquierdo del símbolo de desigualdad, lo vamos a pasar del lado derecho, para que el término x al cuadrado sea positivo. Entonces tenemos lo siguiente, x al cuadrado como está restando, al momento de pasarlo al lado derecho pasa realizando la operación opuesta que es la suma. Tenemos x al cuadrado. El 9, como no se le ve signo, indica que es positivo, es decir, está sumando, por lo tanto pasa restando. Y del lado izquierdo queda 0. Entonces tenemos esta desigualdad, 0 es mayor que x al cuadrado menos 9. Ahora, lo que tenemos a la derecha es una diferencia de cuadrados, ya que el 9 es el cuadrado de 3. Entonces tenemos lo siguiente, 0 es mayor que... Abrimos dos paréntesis que van a estar multiplicándose entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. En un paréntesis escribimos el signo positivo, en otro el signo negativo. Ahora, raíz cuadrada de 9 es 3, y lo escribimos aquí y también acá. Entonces, esto que tenemos aquí es la factorización de x al cuadrado menos 9. Cada uno de estos factores ahora lo vamos a igualar a 0. Bueno, empezamos con este. Tenemos x más 3, igual a 0. Despejamos la variable x. Como el 3 tiene signo positivo, indica que está sumando. Al momento de pasarlo al lado derecho de la igualdad, pasa restando. Entonces tenemos el punto x igual a menos 3. Ahora, en este otro factor, tenemos x menos 3, y lo igualamos a 0. De igual manera despejamos la variable x. x es igual a... Como el 3 está restando, pasa sumando. Entonces tenemos x igual a 3. Y estos dos puntos los vamos a localizar en la recta numérica. Y aquí la tenemos. En donde a la izquierda tenemos a menos infinito, y a la derecha a más infinito. Vamos a localizar el 0. Ahora, como a la izquierda del 0 están los negativos, localizamos el punto x igual a menos 3. Y como a la derecha del 0 están los positivos, localizamos el punto x igual a 3. Y estos dos puntos dividen a la recta numérica en tres intervalos. Continuamos. Ahora realizamos lo siguiente. A la izquierda del número menos 3, los números son más chicos, entonces los señalamos con signo negativo. A la derecha del número menos 3, los números son más grandes, y los señalamos con signo positivo. Ponemos un signo de más en cada intervalo. Ahora realizamos lo mismo, pero ahora con el número 3. A la izquierda de este número son más chicos, y en cada intervalo los señalamos con signo negativo. A la derecha de este número son más grandes, y los señalamos con signo positivo. Bien. Ahora, regresamos a esta parte de aquí. Como la multiplicación de estos dos factores es menor que 0, solo se cumple cuando es negativa, ya que los números negativos son los que son menores que 0. Entonces vamos a aplicar ley de signos en cada intervalo. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Más por más es más. Y el único intervalo que tiene signo negativo es el que está en medio, ya que este sí cumple esta condición. Por lo tanto, este intervalo es la solución. Y la escribimos. X pertenece al intervalo menos 3, 3. Ahora, como nuestra desigualdad es mayor estrictamente que, vamos a escribir entre paréntesis cada uno de estos números, que indica que no estamos tomando en cuenta estos dos puntos. Ahora, si tuviera mayor o igual que, pondríamos un corchete en cada uno de estos, ya que indicaría que sí tomaríamos en cuenta estos puntos. Entonces, X pertenece al intervalo abierto menos 3, 3. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta.